Piel mutante Amo tu frágil espalda desde los primeros días del año Es espalda donde se adivinan el brillo dulce de las espadas que cruzan tu piel Te amo en la mirada satisfecha de los niños En el agua limpia de las primeras lluvias Es fácil amar, fácil, a cada instante, en todo Y los dos nos morimos de risa Porque sabemos cuán difícil es encontrar un cuarto en alquiler Y si el dueño de casa nos amenaza Dos meses adelantados Estamos fritos, esposa y llueve Te digo, llueve Hemos ingresado a una estrecha provincia donde trasluman almanaques Muros, vírgenes con olor a pólvora que ocultan sus joyas de capitanes y piratas ¿Qué será de mi abuela? Mi madre, mi mujer, mis hijos Ha subido el dólar Estamos jodidos, Manuel Estamos aniquilados, Manuel La muerte nos está haciendo gestos Cuando íbamos al cine Era simple recorrer la redondestiva de tus senos Éramos los dos construyendo un país por estar Ha llorido, esposa Aún llueve Silencio abrumador de los árboles En las tiendas cambian los precios del pan Las viejas dueñas, viudas y alcahuetas Sonríen mientras meten sus manos cristalinas a sus bolsillos planetarios Llueve, esposa Llueve mucho Hay peligro La casa que habita en nuestros cuerpos no está en el plan de urbanismo Hay peligro, te lo digo Es difícil, esposa Lejos de la piel sencilla de la vida Te lo digo ¡Gracias!